Y lo vieron ustedes en nuestra imagen del día, las maniobras de un piloto sobre la pista de aterrizaje de la Macarena que salvaron de un accidente por mal tiempo a los pasajeros de un avión, que en medio del aguacero de esta mañana intentaba aterrizar. Esta mañana una aeronave Embraer E-120 de matrícula HK4973 de la empresa Zarpa, que cubría la ruta Bogotá-La Macarena en el Meta, se accidentó al salirse de la pista en momento de su aterrizaje. ¡Ay, marica, se salió la pista, se salió! Un ciudadano grabó con su celular el momento exacto cuando la aeronave, en medio de las fuertes lluvias, inicia su descenso. El tren de aterrizaje toca el asfalto húmedo. El avión pareciera que seguirá su trayecto hasta el final de la pista, pero de un momento a otro comienza a desviarse hacia el costado izquierdo. Las llantas del avión ya no tocan la pista. Empieza a detenerse bruscamente y solo se ve una nube de lodo y agua producida por la colisión de la aeronave con la tierra. Los 29 pasajeros y tres tripulantes de la aeronave salieron ilesos de este percance, razón por la cual no fue necesaria atención médica ni desplazamientos a centros asistenciales. Horas más tarde, otros videos muestran como el personal de investigación de accidentes del aerocivil, de la policía y organismos de emergencia, con maquinaria y herramientas, se alistan para retirar la aeronave de la empresa Zarpa, a fin de establecer las causas de lo ocurrido. El aeropuerto permaneció cerrado durante toda la mañana de este lunes festivo y reanudó sus operaciones después de la una de la tarde. Según información de la Oficina de Comunicaciones del Aerocivil, las operaciones aéreas durante este puente festivo se han desarrollado sin mayor novedad. Además de la Macarena, no se han presentado otros inconvenientes.